Son las mañanitas que cantaban de la herabía Es por ser... Esta es más la catedral cualita Es la catedral mañanita es muy buena Sí Estas son las mañanitas que cantaban de la herabía Sí Cuando se ve a los nueve años Se los cantamos así Se empiezan en un buen objeto Y mirad que la emoción Para las patitas cantan Hay una canción en Dios ¡Bravo! 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 ¡Bravo!